Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a todos otra vez. Bueno, aquí yo sigo encerrado, aquí todavía no me he asustado. De momento parece ser que tengo piedras en la vesícula, que tengo que quitar la vesícula, que genera piedras. Me ha dejado aquí el páncreas como si fuera una mazorca de maíz. Pues así. Jode un poco, dole un poco, bastante, bastante. En fin, aquí seguimos al pie del cañón. Vamos a ver alguna cosita, porque creo que es súper interesante y creo que es algo que debe de conocer todo el mundo. Pero si no sabes esto, estás un poco perdido. Aún así, no quiere decir que este valor, aunque empeore su calidad, no sea bueno para invertir. Al menos a lo largo de este pedazo, pedazo de ciclo que estamos teniendo, porque está siendo brutal. En fin, vamos a verlo, porque creo que es algo que hay que conocer. Y vamos a ver cómo es el mercado, que está interesante. Venga, voy a darle aquí al like. Venga. Bueno, bueno, bueno. Pues se activa la actualización de Enkun, en la mainnet de Ethereum. Y para resumir, para no volverme loco, vamos a lo importante. La chicha, ¿vale? Que está aquí. Y digo, sin embargo, las reducciones de comisiones prometidas no afectarán a los usuarios de la red principal de Ethereum. Es decir, que si tienes Ethereum directamente, no vale para tomar por culo. A corto plazo, los usuarios que deseen beneficiarse de este cambio de tarifas deberán sacrificar algo de descentralización y seguridad realizando las transacciones en la capa 2 en lugar de Ethereum. Es decir, más mierda todavía. Yo, pues, como buen alma caritativa, os digo, y os digo, chicos, yo personalmente me quedo con Bitcoin, evidentemente. Pero no deja de ser una inversión decente, al menos de momento, para estos días. Bueno, el día de hoy el SP500 ha estado tonteando. Vamos a ponernos aquí. Ahí. Vamos a ampliarlo. Y ya está tonteando que si hago algo, que si no hago nada y no ha hecho nada de nada. ¿Bitcoin qué ha hecho en diario? Pues aquí lo tenemos. ¡Pum! ¡Oh! Dale para arriba. Después del meneíto de ayer, el meneíto, pues dicho, pues voy a ir un poquitito, ¿no? Mucho. Un 2.33. Que está muy, muy bien. Sigue súper potente. Fijaros en la reseña de diario, que está, que se sabe, en el nivel de los 76 puntos. Tenemos el de 4 horas, que, bueno, está ahí ponteando. Y aquí haciendo pequeñas subidas y bajaditas. Que, bueno, si reducimos, ya no son tan pequeñas, pero bueno, tremendo. Y en una hora, pues seguimos gilipolleando, haciendo unos dientes de sierra bastante más grandes. Muy bien. Sigue la alta. Es decir, fijaros cómo el comportamiento, que es genial, ¿vale? Zona del 50% de reseña y la tonteo. Bueno, aquí viene de bajar. Vuelvo a subir. Tonteo un poquito. ¡Ay! Para arriba. Vuelvo a tontear un poquito. ¡Ay! Para arriba. Vuelvo. ¡Ay! Que me vuelve para abajo. No. Para arriba. La alta de pavo. Hasta la zona lateral. Fíjate cómo sube de pavo. No, no, no. Va subiendo desde los 65.600 hasta los 69.000. O sea, coño. Que esto no es moco de pavo. Esto es un dineral. Es un pastizal. Y bueno, qué decir, evidentemente, de estas. Que me voy para abajo. Todo el mundo cagado. Voy a la barra de arriba. Todo el mundo cagado. Me voy para arriba. Lo que yo no entiendo es con todo lo valente que es todo el mundo. De holdeo con dos cojones. De bla, 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 bla. ¿Por qué os preocupáis tanto? Es decir, yo, si, o sea, si yo tuviera que contabilizar y decir y chivar los mensajes que recibo de gente guiñada, cada vez que hay un movimiento de cinco minutos, de verdad, yo no entiendo. No entiendo nada. Si veis también las gráficas on-chain, veis que los pequeños se lo están vendiendo a los grandes. Yo no sé. Aquí al final no es nadie. Esto es como todo. ¿Quién ha hecho esto? Yo no he sido. Yo no he sido. Yo no he sido. Pero las gráficas on-chain lo que nos dicen es que la gente que tiene menos de un bitcoin se lo está vendiendo todo a la gente que tiene más de diez y cien bitcoins. Entonces, ¿qué cojones estáis haciendo? Voy a echar la bronca, ¿eh? Me cago en todo. Voy a mandar por ahí algún canal de castigo. Para que lo aguantéis. En fin, bitcoin está muy bien. Sí, sigue muy potente. Y así va a seguir. Cuidado con los retrocesos ya más bien llamados, ¿cómo decirlos? Rechazados más que retrocesos porque de retrocesos en el momento no hay. Quiere decir que no puede haber un retroceso importante a lo largo del ciclo, por supuesto, que así. Uno y más de uno. Pero, vuelvo a recordar, creo que retrocesos de este tipo, más allá de eso, del 20% del momento, ni tienen pinta, ni quieren, ni nada de nada, ¿vale? Bien, en cuanto al total market, pues fijaros, subidón a tope, ¿vale? Parece que es poquito, pero es un 0,54 del total. Es una barbaridad. Por otra parte, la dominancia de bitcoin vuelve a subir, importante, tiene que seguir subiendo. Inclusive, si hay una caída más adelante, debería ser subiendo su dominancia. Insisto en este detalle, porque es un detalle previo al bullrun y previo al season potente, de las potentes, ¿no? De estas minis que están muy bien, son fantásticas, pero no son las potentes que gustamos. Y en cuanto al asalto, pues joder, sigue, sigue el mercado tremendo. Vamos a ir a la parte negativa. Estoy aquí, estoy en la de seguimiento principal, que es los padres contra el dólar. Aquí está. Bien, vamos primero. ¿Qué es lo que más pierde? Ojo, a ver si me deja de una aquí. ¡Los cortos de bitcoin! Ayer era lo que más ganaba, pues hoy es lo que más pierde. Otra vez castañazo a los mínimos históricos. Esto es volatilidad, 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 volatilidad. Y esto es lo que, por lo menos a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me enamoró de bitcoin. Y mi pregunta de hoy para vosotros, ¿qué os enamora de bitcoin? ¿Cuál es la característica de bitcoin para ti, que crees que es la mejor, que es la que a ti más te gusta? Bien, tenemos ARPA, tenemos INJ, un 6%, que después de la subida de ayer, pues no está nada mal tampoco. Le vamos a decir, oye, baja un 6% y después de subir un 20 y pico. INTR, Viberate, bajando otro 5,5. RIT, IOTX, 5%. Bueno, es normal, rompo una zona de resistencia, me apoyo en ella. Es totalmente lógico. Debería de consolidar en la zona, ¿vale? Lo ideal es que me consolide por encima de esos 0,08. Vamos a hablar de redondearlo en 0,08. ORDI también anda por aquí con un 4%. DAG, FLOW, MINA, CELL. Bueno, estamos por debajo del 5, ya tampoco llegan despedidas. Vamos a la parte positiva, que algo hay, ¿vale? Tampoco es que sea mucho, pero algo hay. Waves, 32%. Waves, está muerto. Waves, ya no va a volver a hacer nada. Ahí ya sabéis que yo lo traía contra el Bitcoin, ¿vale? Pero bueno, fantástico el movimiento que ha hecho. Ya un movimiento de decir, hey, estoy aquí. Desde aquí está la ruptura, esperamos un movimiento de este tipo. Así que, muy, muy, muy bien. LSS, TKO, 18%. SMR, que ya le he tocado a un 17. Pelas, 14,73. Bien, después de romper esta zona de resistencia, se apoyó en ella y venga, ponemos para arriba. Objetivo, zona de 0,0,34,35, ¿vale? Giro, también lo tenemos por aquí con un 13%. Cake, que sigue ahí, pa, 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 sin parar, ¿vale? Yo compré 100% de Cake en la parte de abajo. Ahora ya no son 100%. Ahí lo digo. Cuando rompa esta zona, se pone más interesante, si cabe. SA debe 11, 27%. Muy bien, ¿vale? De momento, fijaros que ayer hablábamos, efectivamente, de él. Y tenía la opción de, si dependía del cierre de la vela, ¿vale? La vela, al final, no fue tan negativa, aunque no aparentaba. Y lo que va es a tomar la parte superior, punto de este canal en el que está. Si no vamos a 4 horas, ¿vale? Teníamos la opción de caer y si perdíamos esta zona de apoyo, irnos para abajo. No se perdió, no hubo ningún cierre por debajo, con lo cual, que hubo un rebote otra vez a la alza a intentar pasar ese máximo ya la resistencia que tiene un poquitito más arriba en la zona del 1,9. Ahora, aproximadamente. Así que, bueno, ahí está. Key, 10%. Bien, bien, Key. Bien, por un lado, como inversión, pero esto, jeje, lo que tiene es que esto, ya sabéis, que es identidad digital. Tom, el de, el reggaeton, no. Esta es la moneda de Telegram. Ahí está. Sigue subiendo, sigue muy bien, sigue muy potente. Ay, este, 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 está tremenda. Y, bueno, cada vez que hacen una frenada y dices, bueno, podremos comprar la más barata, ni de coña, ni de coña. BNB, señores, BNB, 593 pavos. Ay, que se muere, que ya no va a se va a morir, BNB. Bueno, pues no, no se mueve, no se mueve. Y tiene todavía mucha, muchísima guerra por dar. Fijaros dónde estamos, ¿vale? Rompiendo, se ha roto esa resistencia, súper importante. Ahora, objetivo, está en los 700. Objetivo en los 700. Ya cada uno que lo tome como, como crea conveniente. Ori, también lo tenemos por aquí. Har, Piro, Pond, Ata, Flux, 8,55. Uy, está tremendo también. Matic, Matic, que había mucha gente, joder, Matic, va a hacer algo, no va a hacer nada. Tranquilos, que Matic tiene su momento. Matic tiene un trabajo más de hormiguita, ¿vale? Paso esta resistencia, que vamos a convertirla, y vamos a ponerla como lo que es zona de soporte actual. A ver, pues bueno, ahí sigue hacia el siguiente objetivo de los 1.34. ITX, YB, Hot, Zilica, también un SID 25, me ha leído un bollón por la huela. Matic, ay, 7.64. Ya sabéis que me encanta Matic. Matic, ya cada vez que toco una zona de soporte después de retestear, siempre hago compras. Vamos arriba. Ahora que toca, estamos en una zona de resistencia. Siguiente posible zona de compras, cuando reteste aproximadamente la zona de los 2.600. Muy bien, muy bien, y esto no va a parar. Ya lo habéis en su día, con Maker, tienen muy poquitos tokens, está full, está a tope. EIT, ABA, PP, igual. O sea, todo lo que son este tipo de monedas que tienen grandes comunidades detrás, son la caña de España. Y hay que aprovecharlas, chicos. Pero si nos gusten o no nos gusten, sean basura, sean lo que sean, eso no importa. Lo importante es lo que dice el mercado. Dejaros ya de pensar en esto es mejor, esto es peor. No, ¿qué dicta el mercado sobre esto y qué dicta el mercado sobre esto otro? ¿Vale? Solana, 6.75. ¡Bum! Ya le quedan menos para los máximos históricos. Muy bien. Sen, los presets, también están ahí, el dinero gratis. A ver si después de estén dado el suelo, se nos van para arriba y ya cuando lleguen a la parte superior, en el bullrun, que haya condiciones, los venderemos y los mandaremos a tomar por saco. Ren, Iota, 5.88. Iota, desde el momento que rompió la línea de tendencia, bueno, pues ha hecho un impulso importante. Está en la zona que tiene que consolidar. Más subida yo no lo veo. Creo que debe consolidar ahí. Para luego ir a por la zona importante. El 0.57 es una resistencia importantísima que debe de pasar. Per y Lubium también, 5.61. Muy bien, es el árbitro, nuestro 5.72, que también está en cartera, ¿vale? A ver si toda esta zona de acumulación la rompe y vuelve a pegar otro tironcillo. Van poco a poco. Unas por otras, ahí, ping, 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 cada game. También, un 5.84, contraste, 4.htr, 5.12, sys, un 4.27. Muy, muy bien, sys. A ver, llegó a hacer startup. Veis cómo es un apoyo súper importante. Es una zona, esa línea roja en el 0.40 es importantísima. Vamos a ver si la próxima vez de momento tiene que consolidar trabajo y a partir del próximo tanque que haga, debería de romperla. Compound, 4.44. Está en plena zona de resistencia. Veis esta paz, porque como veis han sido dos apoyos históricos súper importantes y debe de romperla con fuerza, con ganas. Así que, bueno, poco más que añadir, chicos. En realidad, el mercado está súper potente. Seguimos ganando por uno y por el otro. Enhorabuena los premiados, fantástico. Y, bueno, vamos a terminar, como siempre, con Bitcoin. Bitcoin, vamos a ver en el corto plazo, una hora que estoy viendo. Pues, fijaros, que está haciendo continuamente lo mismo. Tengo una zona, ¿vale? Hago una falsa ruptura. Me voy arriba. Con sólido. Vuelvo a probar la zona como soporte. Bien, vuelvo a tirar para arriba. Hago lo mismo. Vuelvo a caer. Falsa ruptura de toda esta zona. Vuelvo arriba. Vale, está jugando continuamente. Está jugando. Los jugadores que hay ahora en el mercado son mucho más inteligentes y saben mucho más de mercados que los que había antes. Así que, apretad el culo y guardad bien vuestros Bitcoins. En fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao, chao. Gracias por ver el video